Ya tenemos alrededor de 100 agentes de Policía Nacional Civil en el área y lo que estamos haciendo es haciéndole un llamado a ambas comunidades para que se tranquilicen. No es a través de la violencia como van a resolver esas diferencias históricas que vienen desde hace ya bastantes años. Ya están ahí adentro, Adrián. Están repartidos entre las dos comunidades. Hay una parte de ese contingente en Nahualá y hay otra parte en Ixtahuacá. Efectivamente recibimos ya una solicitud. Dicha solicitud está en estado de análisis. El Ministerio de Gobernación a través de la Policía Nacional Civil prepara un informe, una recomendación que se le traslada al señor presidente de acuerdo a lo que consideremos. Pero sí ya está en desarrollo ese análisis. Tener personas heridas o eventualmente fallecidas no es la forma de resolver estas diferencias limítrofes que son históricas, como usted menciona. Sí hemos tenido y de hecho hay una presencia, hay una subestación en el área que le presta cobertura a las dos comunidades y que hace su trabajo de forma normal. Hoy, por supuesto, hay un incremento en la presencia policial a raíz de los hechos acontecidos el día de ayer.